¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, volvemos con el pedazo de Cazando Mitos, esta pedazo de serie que tanto os mola, que por cierto, os tengo que dar las gracias a todos y a todas porque reventasteis el botón de likes en el último Cazando Mitos y la verdad es que, bueno, yo generalmente no suelo pedir likes en los vídeos, no me gusta mendigarlos y, bueno, sin ni siquiera pedirlo, la verdad es que lo habéis reventado y eso pues me alegra porque parece que no, pero luego yo me fijo en los comentarios y en los likes de todos los vídeos. Así que nada chicos, espero que os mola muchísimo este episodio de hoy, como siempre tenéis que dejarme vuestros mitos en la descripción, en la descripción, no, perdón, en la caja de comentarios, Miguel, y nada, los más votados o los más interesantes y que no se hayan hecho en un Cazando Mitos previo, pues saldrán en el próximo Cazando Mitos de la semana que viene. Así que nada chicos, os dejo rápidamente con el vídeo, espero que os mole un montón y, bueno, mucha suerte con esa cuarentena a todo el mundo. ¡Ay mamá, ya estamos aquí, Enrique, de vuelta! ¿Has visto? Madre mía, es que esto es una cosa espectacular. ¿Sabes qué pasa? Que no puedes abrir tu super saludo de hola porque te he presentado así en frío. Ahm... ¡Hola! Bueno, por aquí tenemos el primer mito del señor It's Gap, máquina de su blog, hashtag Cazando Mitos, me encanta que pongáis el hashtag, queda como más profesional. Si Orixen viste un C4, granada de fragmentación o cualquier otra cosa de estas, ¿no? De estas cositas en el aire, menos la de impacto, obviamente, este la impulsará con fuerza. ¡Salúdame, Enrique! Pues no le saludo yo, salúdale tú. ¡Saludo! Así que, ¿dónde estás, Enrique? Quédense por saludador. ¿Principal? Bueno, claro, que como ahora esto sirve lo del dron... A ver... Ah, es que estabas androneando, sí, en principio. Espera, que tengo que romper la cámara, si no, no me veo. Vale, ven por aquí. Sí, me sé cómo vas con ese casco, con el calor que hace, perdón. Eh, escúchame, porque estoy teniendo que salvar un rehén, porque si no, me cago. Pero si coges una pistola, o sea, coge la pistola y poneros... Chicos, en vuestra casa poneros como esa... O sea, de verdad, no, sin apuntar. ¿Alguien de verdad lleva así una pistola? Es que, bueno, en fin. Vale, pues tienes que tirarme... Tienes que tirarme una piña sin calentar y yo tengo que intentar investirla, ¿vale? Vale. Ah, Juan. Bueno, sin calentar, vale. Vale, espera. Una, dos y tres. ¿Qué ha pasado? No, me lo ha absorbido, ¿no? Como que se me ha quedado... Sí, sí, se ha quedado ahí. Inténtalo otra vez. Una, dos y tres. No, no la han pistas, no la han pistas, no la han pistas. Vale, pues vamos a probar ahora con un C4. Bueno, ya estamos aquí los dos en defensa. Enrique, vamos a... Bueno, no carga, espera. Introducción fail, ¿eh? Tírame el C4. Pues te muevan los frames aquí, ¿no? Bueno. Perdón. No te ha avisado. Una, dos y tres. No, lo atravesas. No, lo atraveso, ¿no? Porque está ahí detrás de mí. Pues nada, no hay forma de una más, pero... Una, dos y tres. Nada. Nada. Pues nada, mito brillado. Vamos con el siguiente. Juan Ignacio Baldovino. Dice lo siguiente, amigo. Si Ana usa su clon, puede ver a Vigil cuando este está usando su habilidad. Pues vamos a ver si es así. Voy a abrir esto. No se me ha abierto por una bala. ¿Cuántos apostáis? Por tres. Vale. Pues nada, meto por ahí el clon. No solo es un clon. Vale. Pues nada, métete en la casa, ¿eh? Y voy con el clon. Como este mito funcione, me voy de la vida, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Una polla. ¿Funciona? ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Oh! ¡Una polla! ¡Funciona! ¡Loo! Sí, sí, sí. No te veo, ¿eh? No sé. Pedazo de counter. O sea, me salen las rayitas blancas de que Vigil está usando la habilidad, pero claro. Sí, pero que no lo sabe. ¿Dónde estoy? Espera, ¿y te puedo interrumpir el paso? Sí, me choco. Mira, sí, sí, me choco contigo. Sí, sí. ¿Y si te sales para la calle? ¿Para la habilidad? Sí, bueno, supongo, a ver. A ver, sí. ¿Cómo que sí? O sea, te veo tu emoticona, ¿sabes? Pero no... Sí, pero... Hay gracioso, a ver, espera, salte para la calle. Ponte el rollo ahí. Perdón, que no ves la marca. Ahí. No, no, espera, vente aquí. Quiero... ¿No? ¿Pues ahí? Quiero que poses para la miniatura, Enrique. Vas a salir guapísimo, mira. Enrique va a pasar para la miniatura. ¡Que luego me dice, es miniatura, click, ve! Mira, ponte ahí. ¡Qué rayada, tú! Karam Ahmed dice lo siguiente. Si estás reforzando una pared y mientras la estás reforzando, viene Ori, que se atraviesa la pared o se queda al otro lado. Un saludo por si salgo en el vídeo. Pues mira, sales en el vídeo con esos 24 likes que te han puesto ahí mis incluidos suscriptores, al igual que tú, que te habrás auto-likeado. Es el truco. Y si no, pues es un genio. O sea, más todavía. Vale, pues vamos a ver el meollo, ¿no? A ver si funciona. Ok. A ver si esto carga, que últimamente parece que tarda de cargar. Pues nada, refuérzame una pared, Enrique. Y... ¿Qué ha pasado? ¿Seguía reforzando? Sí, sí, seguía reforzando. A ver, probar desde el otro lado. ¿Qué ha pasado el rollo? ¿Vale? Sí, la sigues reforzando. Sí, sí, la sigues reforzando. Y si... Es según pones la chapa abajo, ¿vale? Están marcados por la vigilancia enemiga. Retrocedan. Sí, da igual. Sí, sigue reforzando. O sea, que no puedes cortar... Vale, pues nada. Ahí está el Nito. Es bastante interesante. Y las vistas también son bastante interesantes. Y nada. Ahí lo tenemos. Espero que haya molado este mito. Y ahora vamos... Con el siguiente. Kevin Trejo dice lo siguiente. Tengo un mito y es... Ojo, ¿eh? Que deja ahí un poco... La incertidumbre. Si Ana es cegada por una flash y en el momento de estar cerrada saca su holograma y Ana deja de estar cegada o manejará su holograma bajo los efectos de la flash. Un saludo, Mewel. Denle like para que lo vean. No le ha dado like ni Dios, pero bueno, yo he visto tu mito y me ha gustado. Así que nada, Enrique. ¿Dónde estás? Papetón. Matando terroristas, hombre. Tírame una flash. Son terroristas. ¿Esto? ¿El qué? Sí, sí, tira. Tiro el holograma ahí. Me quito la cegadora. Y ahora, ¿y ahora qué pasará? Si me... ¡Uh! Venga, adelante. ¿Dónde está el disparo? No sé. ¿Dónde está el disparo? Vale, y ahora mi duda es. Si me tiras la flash... Al... O sea, no. Bueno, sí, vamos a hacer varias pruebas. Tírame una holograma, a ver. Igual para... Igual para... Vale. No te hace nada. Pero yo sí estoy fregado como personaje. Y si me tiras la flash, me ciego, saco el holograma y me salgo, ¿me quitaré el efecto de la flash? Yo creo que no, ¿vale? Uy, va. Me he equivocado. Espérate. ¡Ay, lo puedo anular! ¡Ah, se puede anular! Mira, qué bueno. Ah, qué bueno. Oye, esto está bien saberlo. Vale, eh... Tírame una flash a mí. Espera, que voy a meter algo. No sé, la pelota está aquí. Madre mía, está Enrique. No, no, está aquí, está aquí. No, no, está aquí, Enrique. No, no, está aquí. Vale, tírame la flash, a ver. Sí, me quito los efectos de la flash. Vale, nice trick, ¿no? Por lo menos queda ahí reflejado. Ok, pues nada. Vamos con el siguiente mito. Último mito, chicos, de KevinF504. Dice lo siguiente. Hashtag cazando mitos. Otra vez. Estáis con el hashtag a tope, ¿eh? Como sabéis, casi os checo antes. Si un atacante se cae desde una altura de dos pisos, mortal para él. Y Oryx, duen vista en el aire sin que toque el suelo, le salva del daño mortal. Pues vamos a hacer la prueba, ¿no? Vamos a este tejado, que yo creo que será lo más oportuno. ¿Qué pasa, Enrique? ¿Cómo te va la vida, eh, compañero? ¿Qué pasa? ¿Te has tropezado? ¿Qué es cabrón? ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Se te ha caído la cartera, Enrique. Eh... Cógemela, sí, sí. Confío en que no me la cogerás. A ver, debajo. A ver si podemos embestirle por el camino. Let's go. No, me voy a matar porque me voy a fallar. Una, dos y tres. ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué ha ocurrido exactamente? Parece que te has partido las piernas en mi espalda, tío. No sé. Vamos a volver a hacer otro try, a ver. Esto ha sido muy raro. Bueno, vamos con el segundo try. A ver si me ha cogido a Maverick. A Maverick. A Maverick. ¡Ja, ja, no la tengo! Vale, pues Enrique se va para arriba. Pobre de mierda. Pero, Enrique, ¿no te has enterado de que voy a hacer una guía de farmeo dentro de poco donde vais a aprender a farmear mil millones de chapas en dos minutos? Calla, güey. No, está al loro, ¿eh, chicos? Vamos a hacer una guía de farmeo que va a ser la hostia. Mucho mejor que la que subí hace tiempo. Ok, pues... Nada, cuando quieras. ¡Chau! Ya puedes tú solita, ¿no? Otra vez para arriba. Espera, en la cartera me la llevo, que la última vez la perdiste. ¡Hasta dicho! Y si te intento dar... Espera, no te pides. Voy a intentar darte desde mejor... Desde dentro. Sí, porque yo creo... O sea, antes se ha apurado menos, esta vez se ha apurado más. ¿Cómo vas a ver que me... ¿Cómo vamos a ver que caeo? Porque voy a estar en... En el tejado. ¿Vale? Mira. Si te queda en esta zona, le detectará el enemigo. A ver, vamos a probar un par de caídas no mortales. Pírate. No pasa nada, ¿eh? No me ha dado, yo creo. Quiero chupar un poco más. A ver, te voy a dar de cara esta vez. Uy, qué pasao. Estás precipitado, pedotudo. Una de tu y te... Joder, me precipito. Trae, trae. Es que tardo en caer, ¿eh? Sí, sí. No está en... La gravedad no funciona, buen Zofía. Uy. No pasa nada. Vale, pues a ver, ahora tírate de la altura mortal. A ver si yo que sé. Te puedo... Bueno, la altura mortal con 5 de vida es esto. Vale, dale. ¿Pero que le dé ya? Sí, sí, dale ya. No. Te moriste tú antes. Oh, no. Ok, pues nada. Seguí cazando mitos. La verdad es que bastante interesante. Estuviese estado guay que se pudiese hacer, pero no. Y nada, espero que os haya amado mucho a todos. Y nos vemos, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau. 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 Chau.